Música Si tarda mucho mi ausencia y de ser desesperado Dime que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Por mi también me adoré, voy a encarar el cielo y me esquíguen Si me roban mis amores, voy a encarar mi esquíguen Jamás, jamás me prestiguen, que si su amor se me lleve A ti, a ella y a ese hombre, los que no podría haber Música Bonita pica joven, tú sabes cuando la quiero No dejes que otro hombre, me la cambié por dinero Bonita pica joven, cuesta el cielo y me esquíguen Si me roban mis amores, voy a encarar mi esquíguen Jamás, jamás me prestiguen, que si su amor se me lleve A ti, a ella y a ese hombre, los que no podría haber Música